Le agradezco, viene el equipo de la fantasía, el que quiere la hinchada, digamos. Claro, el equipo del hincha. Usted súmese, que la gente está feliz con esto. Negro, por favor. Yo vengo todos los días, tengo que tener un poco más de... Se va a parar. Está muy bien. El resto es el equipo del hincha. Aclamado por Celeste. Vamos a empezar por el izquierdo. Me mandó un beso grande que te está mirando. María Celeste García Pacari. Se lo dedico a ella. Ahí está. Vamos, Celeste. A Cali. Le dedica este segmento del Dream Team. Ahí está. Celeste de Boca, sí. Sí, sí, que está con el bombo también mirando el... Bueno, vamos, Gonza. Que lo puede ir a Celeste. A Romero, el arquero indiscutible. Falta la trompeta, ¿no? Empezamos por izquierda porque acá la producción dijo que empieza así, empieza así. Fabra. Pedro sería muy bueno para meteorólogo. Sí. Los dos centrales del Dream Team en Boca confían que mi amigo y capitán, Marcos Rojo va a estar bien dentro de 40 días porque Pogba le recomendó un médico, así que es rojo. Figal. Pogba es... Figal, gran incorporación... ¡Que lo traigas, ve! Este es mi momento. ¿No era un Dream Team? Figal, gran incorporación de este ciclo, va a titular. Y acá, para ustedes, Fabricio Bustos. Pero ¿qué es la parla? ¡Gilunes! ¡Gilunes! Fabricio Bustos, el lateral derecho. Mirá que era Sarabia. ¿Quién quiere el consejo? Volvió la parla. Sarabia está en los planetas. ¿Volvió? No, Sarabia o Bustos, tío. En algún momento, Boca ha negociado por Bustos. Sí, sí, sí. ¿Qué más? En algún momento, Boca ha negociado por Bustos. Sí, sí. Por Bustos, negociado. ¿Qué más? Diga. El equipo brasileño te va a vender un jugador, pero bueno. Busquets. Acá tenemos dos opciones para Jorge. Él quería pagar. El míster Jorge va a decidir. Entre Campuzano y Varela, para mí arranca octavo de final Varela. Pero para negro, si es Dream Team, tenemos una Varedes. Claro, no Varela. Para un Dream Team. Es una mezcla. Él quiere, dentro de lo posible, quiere algo. Saben quién son, ¿no? Ya sé, dale. Son el montón. Qué rápido va, ¿no? No se te ve. Igual no se te ve. Vamos. Gastón, ahí. Por izquierda. Pará que me olvidé. Vicente, Vicente. Sí, ven. ¿Se te nubló? Sí. Colidio. Pero sí. Y Paul Fernández, los internos. Ah, los olimpios Medina. ¡Vamos! Medina tiene que esperar. Porque Paul es el capitán del equipo. Está tirando fruta. El nueve. Empezó a soplar como con las perras. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Roger Martínez, el nueve. Ah, qué fuerte. Yo te digo, va a poner a Benedetto curado. Pará, déjalo. ¿Qué más? Roger. Rojo no puede jugar porque se lesionó. Ahora Benedetto, que no juega nunca, tiene que jugar. Sí, sí, claro. Canige. Canige. Y María. Se durmió. El Dream Team. Acá, Baloyes. Arriba primero. Arriba primero. Baloyes. Primero arriba. Y acá, Ramón Sosa de Talleres. Arriba. Ah, sí. 20 palos. Y bueno, es el Dream Team. Ramón y... Ahora es genial porque hace 10 minutos con que la fiesta no había visto. Fácil. Fácil lo está grabando. ¿Cómo lo hace así? Mirá el equipo. Mirá el equipo. Mirá el equipo. No se come a sábado por tres años. Me gusta decir. Me encanta, me encanta. Claro. Listo, negro, se da. Todo buenísimo. Pero no va a pasar. Ven, se iba a poner a poco más que se lo traía rojo. Yo le digo al público. Acuérdense de este. ¿A quién le habla? Acuérdense de este y acuérdense de este. Y acuérdense de este. Guarda, ¿eh? Después vemos. Quizá alguno la pega. Acuérdense de todo. ¿A quién le habla?